Ella empezó a avanzar y ella me dijo, desde ahí es que viene el soplo caliente. Pero yo no le dije a ella que había un altar ahí. Yo me quedé callada. Y ella me dijo, ahí es que vino ese soplo, de ahí lo sentí. Y entonces lloró por mí y empecé, la persecución seguía, nunca paró, nunca cesó. Empecé a refugiarme muchas veces en el alcohol, en las bucas, las malas muntillas. Siendo una niña. Siendo una niña de 13 años. Me le escapaba a mi abuela cuando íbamos a la iglesia y me iba a la discoteca. Empecé a hacerme más hoyo en las orejas. Incluso tenía planeado hasta tatuarme. Música ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús les respondió ¡Suscríbete al canal! 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 del niño, espíritus que van a las habitaciones de los niños, van a amenazarlo, van a asustarlo, van a meterle terror, a meterle miedo, se lo dice alguien que pasó por eso en su niñez por eso yo digo que todos los padres tienen que estar atentos, abro un paréntesis aquí, el niño cuando está en la etapa de tener miedo, usted como padre debe darle el calor porque usted pasó por eso y sabe lo que es tener miedo, y aparte de eso estamos viviendo en un mundo espiritual, demoníaco que es real donde los demonios atacan a los niños, para que cuando ellos crezcan, entonces los niños nazcan con rebeldía, sean delincuentes, sean ladrones y tú te preguntas por qué hizo eso si aquí le dimos una buena costumbre el detalle es que todo es producto de lo que en un momento el padre hizo muchas veces los padres van donde bruco a buscar dinero pero lo que realmente están haciendo es vendiendo sus hijos, porque Satanás nunca te va a dar nada gratis Satanás te va a dar algo a cambio de algo y Satanás siempre va a tratar de quitarte lo que tú más atesoras lo que más tiene valor cuando un prestamista le presta dinero a alguien él te pone a que tú le ofrezcas lo que tú tienes en tu casa, lo que más valor tiene para ti, es decir que si para ti tiene más valor los muebles que son nuevos, eso es lo que ellos se van a llegar si tú no pagas, de igual forma es el mundo espiritual cuando los demonios te entregan algo ellos van y te quitan lo que tú más lo que tú más valoras lo que tú más quieres y es por esto que vemos una generación de niños que no respetan una generación de niños que todo lo que dice es hablar con mala palabra una generación de niños que ya no quiere jugar con muñecas una generación de niñas que ya no quiere jugar con carro sino una generación de niños que quiere crearse páginas para subir contenidos peligrosos para subir contenidos que cuestionen y pongan en peligro la niñez de ese niño por eso vemos niños, Dionis, que ya no quieren estudiar niños que quieren irse por la vía más fácil niños que con poca edad quieren ser chiperos niños que con poca edad quieren ser tarjeteros porque hay un espíritu que se ha incorporado en esta generación todo ha sido producto de lo que en un momento un padre hizo todo lo que un padre en un pasado hizo buscó dinero fue donde un bruco cuando alguien visita a un bruco está poniendo su vida en peligro está poniendo la vida de sus hijos en peligro está entregándole sus hijos a Satanás está entregándole a sus hijos al ángel de la muerte que le pertenece a Satanás es por esto que estamos viendo una generación peligrosa que no la controla nadie que no la controla un maestro que un maestro no puede levantarle la mano un maestro no puede ponerle de castigo porque un castigo antes te arreglaba un castigo ahora pone a los niños peor entonces nos preguntamos ¿por qué está pasando esto? todo ha sido producto, Dionis de lo que en un momento determinado los padres hicieron y es por esto que estamos viendo que los niños están siendo altamente poseídos y los niños incluso hasta en los cultos se están endemoniando en gran mayoría cosa que antes no era muy común verse ¿por qué? porque hay unos espíritus que están trabajando lentamente conforme el niño vaya creciendo los espíritus se van multiplicando dentro de ese niño y lo van haciendo ponerse malo lo van haciendo ponerse su mente pecaminosa es por esto que vemos una generación de niños que solamente está viendo páginas peligrosas están habiendo contenidos que son peligrosos antes tú entrabas a una plataforma de un niño y tú encontrabas videos de la vaca Lola encontrabas videos sanos ahora tú estás viendo videos que son peligrosos de los niños y por más que el padre trate de controlarlo no puede ¿por qué? porque esos demonios y esos espíritus se están terrabajando en la mente del niño y le están abriendo en la mente pecaminosa la concupiscencia para que desde pequeños empiecen a pecar para que cuando entonces estén grandes entonces ellos desbaratar su vida acabar con su reputación acabar con su juventud y por eso usted ve que la mayoría de jóvenes están muriendo en accidente porque lo primero que los demonios hacen es que se les mete en la cabeza le dice vete a calibrar ponte esto a esto involúcrate con tal grupo y vemos una generación envueltas en los vicios en la droga en el alcohol jóvenes que están enviciados en la juca en todas esas cosas malas que lo que hace es desgastar su vida vemos muchachos jóvenes que con 19 años adictos al cigarrillo fumando dañando su juventud todo eso valga la redundancia ha sido producto de lo que en un momento determinado sus padres hicieron y los demonios entonces empiezan a operar en esa vida wow tremendo tremendo es increíble ver como nuestra niñez está siendo afectada directamente por demonios no por cosas naturales porque anteriormente también yo puedo entender que toda atadura de la niñez está vinculado a la generación al tiempo que estamos viviendo porque ahora mismo se está dando mucha preferencia a los niños se le está dando mucha permisividad se le está tolerando muchas cosas que anteriormente no se le toleraba fíjate la generación pasada cuando era niño hoy en día ya son hombres ya son adultos ahora mismo estamos viendo ciertos adultos que realmente se respetan tienen mucho cuidado mucha madurez mucha educación entonces fue producto de que anteriormente los padres que ellos tenían siempre los corregía con la vara con la verdad entonces crecían niños fuertes saludables sanos y con mucha educación y eso es el resultado de hoy en día de los adultos que tenemos pero los niños de hoy en día que están siendo criados que ahora mismo usted no lo puede corregir duro no lo puede corregir como se corregía anteriormente porque fácilmente te ponen una demanda y vas preso pero más sin embargo estamos mal acostumbrando nuestro futuro entonces que va a hacer de nuestro futuro que va a pasar con nuestro futuro entonces dentro de esa tolerancia se están abriendo puertas y la gente no se dan cuenta dentro de esa tolerancia hay puertas que se están abriendo que los demonios pueden entrar que en la escuela que no lo pueden tratar así un niño normalmente en la escuela no se le queda callado a ningún maestro un maestro no lo puede corregir un maestro no le puede aplicar las reglas un maestro no le puede decir esto no se hace entonces ya el maestro lo tiene encima niños que hasta agarran a los maestros y le quieren dar golpes donde anteriormente no se veía esto entonces ahora porque se está viendo ¿sabe por qué? porque los tiempos se están avanzando y la tolerancia está abriendo una puerta al mal cuando la tolerancia le abre una puerta al mal entonces el mal entra y ata ese niño entonces ya del mañana nosotros vamos a tener árboles torcidos árboles que no pueden dar frutos que no pueden dar sombras que no pueden acomodar la próxima generación de esta generación nosotros sabemos pero de la próxima no sabemos porque estamos viendo niños que no son niños ¿entiendes? entonces era lo que tú decías el artefacto de juiste anteriormente ya no lo es ahora ya ningún niño se alegra con la vaca Lola ningún niño se alegra con muñeca ningún niño se alegra jugando con el otro niño ahora mismo es una mala palabra una palabra obscena que le dicen al otro niño vocabulario que nunca se decía se están diciendo ahora páginas nocturnas viendo cosas que no deberían de ver yo explicaba en un video que el ojo es un dispositivo de entrada por donde se meten y entran demonios y atan los cuerpos y por eso vemos niños que son imperativos no por naturaleza porque sabemos que los niños de manera natural son imperativos se mueven mucho pero hay niños que no se mueven mucho porque sean imperativos hay niños que se mueven más de lo normal porque hubo un demonio que vio un dispositivo de entrada y acceso a ese niño muchas veces no es que los padres le dan acceso a los niños muchas veces los niños ahí agachados escondidos empiezan a ver cosas que no deberían de ver y los demonios se encuban y entran ¿me entiendes? y puede ser que el padre tenga cierto cuidado de su hijo pero en cualquier brecha ellos acechan y se meten a ciertas cosas donde no deberían de meterse porque es que hay una transición y el problema aquí es con quien tú permites que tu hijo se junta porque muchas veces el niño no sabe nada pero hay otro niño que su familia le ha establecido una educación contraria y aparte de eso tiene al mismo satana dentro de su casa por lo mismo tanto el niño que tiene la mente poseída por los demonios va donde el niño que es sano entonces le enseña porque todo el mundo ve lo que en un momento determinado te enseñaron entonces cuando tu niño se junta con uno que realmente está fuera de los preceptos y educación tanto de Dios como tuya entonces ese niño lo que hace es que daña al inocente al que no sabe nada le dice ven prueba esto mira esto entonces ahí entonces él mirando entonces se incorporan los espíritus y empiezan a pasarse increíble increíble entonces son demonios de traspaso ven esa es la palabra correcta entonces cuando hablamos de ese espíritu de traspaso estamos hablando de que hay niños que son influenciados ya sea de parte de los padres ya sea de manera legal a través de cosas que le abrieron a los demonios entonces cuando esos niños se juntan con ciertos niños que todavía están están naturalmente sanos espiritualmente hablando entonces esos demonios de traspaso se le adhieren a ese cuerpo porque el niño inocente es una esponja que absorbe todo lo que es líquido entonces que sucede la influencia de ese niño atado provoca no solo con los niños también con las personas adultas entonces cuando tú andas con un cojo al año cojea dice el dicho dominicano entonces dime con quién andas y te diré quién eres entonces la gente dice no que nadie daña a otro claro está si tú pasas mucho tiempo con alguien tarde o temprano te vas a parecer a ese alguien Pedro andó mucho tiempo con Jesús por eso en el patio de Ana lo confundieron con él dijeron es que tú eres de él te pareces a él ¿por qué? porque fueron mucho tiempo andando con Jesús con quien tú andas su esencia se te pega entonces te drena tu inocencia pero te ocupa el cuerpo con lo que tiene dentro entonces son influenciados son niños que son influenciados y dentro de la casa son malcriados ojo con esto un niño atado y un niño influenciado son dos cosas diferentes ¿sabes? porque un niño influenciado un niño influenciado sí hay que acatar eso un niño influenciado es aquel que está dentro de una atmósfera pero un niño atado es aquel que la atmósfera ya está dentro de él está dentro de él ¿me entiendes? entonces es necesario hacer discrepancia de estas dos cosas entonces la influencia y la atadura son dos cosas diferentes muy diferentes la influencia se puede tratar temprano claro pero la atadura ya inmediatamente necesita liberación necesita Dios eso necesita un 9-11 corriendo pero mientras esté influenciado por cosas que no deberían de estar influenciados tienes tiempo madre, padre que me esté escuchando de buscar a Dios buscar ayuda orar con tu niño ungirlo para que toda influencia no penetre dentro de él recuerda que nosotros podemos estar influenciados sin darnos cuenta pero una vez que tengamos el bálsamo del Espíritu Santo la unción de él donde repose su presencia entonces nosotros podemos ser librados de toda influencia pero cuando ya hay atadura Nelsida entonces las cosas ya se extreman de manera fuerte Nelsida yo quiero que expliques a la audiencia ¿verdad? ya después de esta introducción de cómo los niños son influenciados de cómo son atados y de cómo las puertas se abren quiero que le expliques a la audiencia de alguna experiencia vivida de ti ¿verdad? cuando eras niña hasta llegar a la etapa de la adolescencia y de la juventud ¿qué te digo? mi niñez cuando pequeña fue muy bonita yo fui criada con mi padre y mi abuela y mi abuela siempre me llevaba a la congregación siempre me instruía en la palabra del Señor y siempre era una educación intachable unos preceptos bíblicos que nunca faltaron en la casa pero si había un problema era que me perseguían pactos satánicos muy fuerte me perseguían pactos generacionales no de parte de ella pero sí de parte de mi padre y cuando fui creciendo a la edad de 12 años para 13 después que fui nacida y quedaba en el evangelio asistí a la escuela bíblica todo lo que un niño podía hacer cuando cumplo 12 años que voy para 13 entonces ahí empiezo a unirme con personas que no eran de vida empiezo a mezclarme con personas que no me asumían nada a mi vida entonces ahí empieza a entrar una desobediencia empieza a entrar una rebeldía en el momento que cuando era pequeña siempre iba a la iglesia pues de momento a otro me escapaba de la iglesia para ir a las discotecas escondidas de mi abuela wow empezaba a andar con gente que no me convenía y fueron un sinnúmero de cosas que me pasaron aparte de eso la depresión me visitó también me visitó el odio porque nunca estuve con mi madre desde que tenía meses me quedé con mi abuela entonces cuando fui creciendo me fui haciendo la pregunta que donde yo estaba que o sea porque nunca estuvo conmigo si no está muerta porque ella nunca estuvo ahí necesitando yo un apoyo de una madre porque el amor de una madre no lo llena nadie el amor de un padre lo puede llenar hasta un padrastro pero el amor de una madre no se compara a nadie puedes estar rodeado de quien sea pero te sientes solo y te sientes vacío entonces todo eso aportó rebeldía a mi vida entonces yo empecé a crecer con odio con rencor con rebeldía con resentimiento y siempre en mi vida estaba la pregunta ¿por qué? ¿dónde ella está? y hacía cosas como para querer sacar la rabia que yo llevaba por dentro fui rebelde en la escuela me portaba de manera indecente cuando estaba en la escuela me juntaba con personas que no me aportaban nada y cuando salía de la escuela también era igual cuando llegaba a mi casa todos los días era una queja todos los días peleaba con una persona diferente peleaba con los maestros discutía con todo el mundo o sea era un caos totalmente en mi vida entonces aparte de eso cuando llegaba a mi casa que iba a la habitación empezaba a llorar sin saber por qué lloraba porque la depresión me visitaba escuchaba voces al mirarme al espejo que me decían que me matara que yo no valía nada que aún teniendo una madre viva nunca estuvo ahí conmigo que nadie me quería que si ella realmente me quisiera ella me me buscaría wow y todo eso trabajó en mi mente y los espíritus comenzaron a apoderarse de mí pues cuando voy creciendo entonces empiezo a sentir ataques demoníacos cuando me voy a acostar entro en un estado como de un éxtasis donde siento que mi espíritu sale de mi cuerpo y puedo ver mi cuerpo acostado en mi cama pero no puedo moverme siento mi espíritu en el aire y demonios me visitaban veía los demonios pequeños demonios como que se movían como rápido como tipo flash demonios que eran como una especie esterraña y veía como yo estando acostada en la cama me tiraban polvo de diferentes colores como me lo tiraban hacia la cara y yo quería moverme yo quería hacer algo pero yo no podía hacer nada porque mi espíritu estaba fuera de mi cuerpo muchas veces era la primera en acostarme en mi casa para poder dormir y no ser atormentada de noche pero era la primera en acostarme y era la última en dormirme recuerdo que siempre yo le decía a mi hermana manita te pido por favor te voy a dar mi cena yo dejaba de cenar para yo darle mi cena a mi hermana para que ella me acompañara hasta que yo me quedara dormida porque mi hermana nunca tuvo miedo mi hermana siempre fue valiente yo le decía manita te voy a dar mi cena si tu te quedas hasta que yo me duerma y ese era el trato que yo casi todas las noches hacía con ella o sea te quedabas hasta con hambre yo me acostaba sin cenar la mayoría de veces porque yo le daba mi cena a ella tú sabes que los hermanos siempre utilizamos negocios entonces yo le decía yo te voy a dar mi cena manita si yo te doy mi cena tú te quedas conmigo hasta que yo me duerma y ella hacía eso y como que era en la madrugada yo no podía dormir venían demonios a atormentarme los demonios me visitaban en sueño los demonios incluso me visitaban hasta de día recuerdo que un día me quedé completamente sola en la casa y eran como las once y pico de la mañana y cuando estoy ahí siento que un soplo sumamente caliente viene desde la parte de atrás de la habitación hacia la sala donde yo estoy y siento el soplo que me sopla ahí detrás del cuello caliente y cuando ese soplo me sopló yo me quedé como estática no pude moverme empecé a sudar literalmente y empecé a llorar pero no podía hablar no podía gritar y cuando realmente logré volver en sí y tirar un grito corrí hacia donde mi vecina que ella es cristiana y empecé a llorar y le dije lo que contó le dije lo que pasó por otra persona que le había dicho no me creía pero ella si me creyó porque ella estaba conectada a la dimensión y ella entendía lo que estaba pasando pues cuando ella entró a la habitación de mi padre entonces ahí ella sintió el shock que sin ella saber lo que había ahí dentro sin ella saber que en esa habitación había un altar y entonces cuando ella sintió esa presencia ella se quedó en la habitación de mi abuela ella empezó a avanzar y ella me dijo desde ahí es que viene el soplo caliente pero yo no le dije a ella que había un altar yo me quedé callada y ella me dijo ahí es que vino ese soplo de ahí lo sentí y entonces ella lloró por mí y empecé la persecución seguía nunca paró nunca cesó empecé a refugiarme muchas veces en el alcohol en la juca la mala juntiña siendo una niña siendo una niña de 13 años me le escapaba a mi abuela cuando íbamos a la iglesia y me iba a la discoteca empecé a hacerme más hoyos en las orejas incluso tenía planeado hasta tatuarme pero ahí fue cuando Dios trató conmigo la depresión me visitó la depresión no se iba de mi habitación yo empezaba a llorar me entraba una ira que incluso hasta el mismo celular yo la agarraba y lo estrellaba y después que se me rompía entonces yo empezaba a llorar porque yo sabía que yo en mi humanidad yo no quería estrellarlo pero se me subía como una ira y yo empezaba a golpear todo lo que estaba a mi alrededor en mi habitación sin nadie saber esa situación Dios mío al otro día iba a la escuela con una risa normal salía con una risa pero cuando llegaba a mi habitación entonces ahí empezaba la persecución empezaban los choros empezaban las lágrimas recuerdo que muchas veces me iba a la habitación de mi padre de madrugada y me escondía debajo de su cuerpo y lo abrazaba por el miedo porque me atormentaban los demonios y cuando estaba quedando casi dormida entonces venía y sentía una mano que me agarraba entonces me jalaba de la cama y cuando me dejaba en la punta de la cama casi al caerme entonces yo volví en sí cuando estaba casi por cara en el sol entonces siempre volví en sí y siempre que traté de contarlo nunca podía porque había algo que no me dejaba había una duda que me decía no te van a creer y eso es lo primero que los demonios hacen los demonios atormentan a los jóvenes los demonios atormentan a los niños y lo primero que le ponen en su mente no te van a creer te van a decir que tú estás loca te van a decir que eres miedosa no lo cuentes no le diga a nadie y yo pasé una juventud completa de amargura viviendo una vida hipócrita donde le reía a la gente pero cuando estaba en mi habitación todo casi todos los días lloraba casi todas las noches siempre pasaba mala noche literalmente el que me ve en persona podrá notar mis ojeras porque yo cuando fui pequeña yo siempre pasaba mala noche y eso provocaba en mi ojeras y mi abuela siempre me preguntaba ¿qué te pasa? ¿por qué tú tienes ojeras? ella siempre me dice ¿por qué tu cara está así abatida? y yo nunca le contaba nada yo le decía no, que no dormí bien y si me levanto una hora entonces me provocan las ojeras pero eran los insabores en la noche que yo pasaba el dolor el sufrimiento los demonios me hablaban me decían mátate que tu boca viva tú no eres nadie nadie te quiere el barrio completo no te tolera el barrio entero no quiere verte no te escucha porque no obedece porque eres mala eso es lo primero que los demonios hacen querer tratar de humillarte de hacerte sentir al menos de llenarte de odio llenarte de rencor de preguntas tú hasta cuestionar a Dios porque llegara un momento que yo hasta cuestioné a Dios y yo le dije realmente tú me trajiste a mí aquí en barrio Dios mío porque no tengo una madre que yo pueda sentir su abrazo y no está muerta porque yo le decía a Dios si estuviera muerta no te digo ella está viva porque ella no está conmigo es que yo soy tan poca cosa entre todos los demás y siempre le preguntaba eso a Dios incluso llegué hasta maldecir a Dios wow maldecía a Dios por lo que pasaba en mi vida por como era mi vida por como yo era por como las personas me trataban porque el carácter que tenía era un carácter pésimo donde la gente no podía convivir conmigo porque tenía una rebeldía y si tú me decías ay yo decía no es pe wow y yo no me llevaba bien con nadie y no era porque yo quería porque yo quería ser mejor persona pero el odio el resentimiento que Satanás cada día más provocaba en mi vida era tan fuerte que por más que yo quería ser buena persona yo no podía no podía porque al final de la jornada yo terminaba hablándole mal a la gente porque yo expresaba lo que dentro de mí había increíble dentro de mí había amargura dolor resentimiento de por qué a mí por qué me pasa esto y fue realmente totalmente una guerra mi juventud wow tremendo tremendo y en ese momento de tanta inseguridad en ese momento de tanta batalla de tanta guerra intentaste alguna vez verdad explicarle a tus padres lo que estaba pasando muchísimas veces wow increíble pero siempre escuchaba esa voz negativa que me decía no te van a creer te van a llamar loca incluso ni siquiera a mi hermana yo nunca se lo conté mi hermana se vino a dar cuenta de todo lo que pasó fue cuando yo vine al evangelio y testifiqué y hay cosas mayores y cosas que usted no se imagina pero todavía no se me ha permitido como he dicho hablarlo en otro momento sé que será de edificación ese testimonio Nelsida dentro de tu niñez ¿cuál fue el momento más difícil que pasaste que dijiste wow en ese momento pensé que no iba a vivir más sin embargo Dios me recató ¿en qué momento? bueno el momento más más difícil de mi vida era una situación que me había pasado a mí me visitaban espíritus y me cortaban la respiración literal wow y cuando me cortaban la respiración yo siempre decía me voy incluso me he quedado con ese lema de cualquier cosa que tengo yo le digo mamá yo me voy a morir mamá siento que me voy a morir porque sentía que el aire se me iba sentía mi cuerpo débil las piernas siempre tenía un dolor en las piernas izquierdas y la y la estas rodillas se me hinchaba y no sabía por qué no tenía nada en mi pierna yo no tengo ningún tipo de enfermedad gracias a Dios pero era algo anormal pero yo nunca le expliqué nada de eso a mi familia y mi familia nunca se percantaba de eso porque el tipo de ropa que yo utilizaba no se me notaba y me empezaban a dar dolores en los pies y yo dije en ese momento realmente cuando cuando me visitaba esto que la respiración literalmente se me cortaba yo decía no yo me voy a morir no aguanto más aparte de eso un momento determinado que yo dije que ya después de esta no me iba a levantar más fue cuando me visitaron los espíritus para intentar matarme wow y yo agarré una una toalla agarré una toalla y me la puse en el cuello y empecé a ahorcarme por una situación que había pasado y yo dije yo no merezco seguir viva increíble yo no quiero estar viva pero siempre que intentaba matarme yo sentía como algo dentro de mí no escuchaba una voz pero sí sentía como un ser que me traía calma me traía paz y me decía tú no puedes morir ahora no te puedes morir ahora también aparte de eso uno de los momentos más difíciles de mi vida también era cuando estaba en la habitación de mi padre donde estaba el altar y ahí estaban todos esos cuadros y esos demonios entonces empezaban a hablarme empezaban a ministerarme empezaban a entrar en mi mente y yo escuchaba voces extrañas y yo quería descifrar lo que las voces decían pero yo no lo entendía y yo quería como tratar de entender que era lo que me decían y entraba en un éxtasis donde mi cuerpo estaba paralítico yo abría mis ojos y veía todo lo que estaba alrededor pero yo no podía hablar no podía mover mi cuerpo y en ese momento nadie entraba a mi habitación yo escuchaba todo lo que se hablaba alrededor de la casa alrededor del barrio pero yo no podía moverme y en el lugar donde yo estaba había como una tensión había como un silencio entonces yo sentía que mi corazón latía fuerte y entonces mi corazón empezaba a late, late y yo me sentía sofocada y no podía respirar bien entonces cuando podía volver en sí entonces el corazón se me seguía acelerando me entraban nervios empezaba a sudar me sentía débil no podía caminar tenía que estarme un segundo en la cama para poder volver en sí para poder recuperar fuerza sin embargo nunca podía hablar nada increíble porque pensé que nunca me iban a creer wow entonces Nancy en esos momentos de tanta guerra tantos insabores tanta circunstancia hostil usted hablaba ahorita y decía que habían demonios que te visitaban en sueño y habían demonios que se metían en la madrugada ahí a tu habitación y hacían cosas ¿llegaste a ver esos demonios de manera literal? literal sí wow eran una especie como de una miniatura pequeña eran de estatura pequeña pero eran como gordos y la cara era como a la misma vez era una cara como de miedo pero a la misma vez era una cara como de atracción de distracción que tú lo mirabas te daba miedo pero tú querías seguir viéndolo porque como que te atraían atraían tu mirada pero se movían rápido se movían de una forma rápida también en un momento determinado llegué a ver un demonio alto pero era muy alto era una especie completamente negra y por más que yo trataba de mirar hacia arriba mirar hacia arriba nunca pude ver su cara y eso me llegó a visitar varios momentos wow entonces en esos momentos de tanta guerra tanta batalla ¿verdad? nunca trataste de buscar una iglesia nunca trataste de refugiarte en alguien nunca trataste de buscar la solución de ese problema ¿verdad? nunca claro sabes que como te dije anteriormente fui criada en el evangelio y conocí el evangelio completamente y sabía quién era Dios porque cuando era pequeña el señor trataba conmigo wow sabe y yo adoraba a Dios servía a Dios pero en ese momento determinado para yo poder dormir todas las noches yo tenía que dormir con un tratado debajo de mí de almohada wow el día que ese tratado no tuviera ahí yo no podía dormir muchas veces yo me iba a otros lugares de vacaciones y yo tenía que llevar mi tratado en la mochila en el bulto donde yo iba para yo ponerlo debajo de la almohada para yo poder tener mi vida explícale a la audiencia qué significa la palabra tratado un tratado es como una cartica que tiene citas bíblicas que los cristianos te entregan o hay mucha gente que votaba eso yo en ese momento nunca podía votarlo todos los tratados que a mí me he dado fue un método que yo utilicé en un momento y yo dije señor yo voy a poner esto debajo de mi almohada porque entiendo que es tu palabra y si la pongo tú me vas a dar tranquilidad y todas las noches literalmente yo tenía que orar aunque como que era muchas veces me visitaban los demonios pero yo todas las noches le oraba al señor creo que cuando yo era impía no había una noche que yo no orara yo oraba más que ahora que soy cristiana porque una noche sin dormir sin orar era una noche sin dormir era una noche de tormento y yo todas las noches tenía que tener todo eso tratado debajo de mi cama y eso tratado andaba conmigo donde quiera que yo iba literalmente suena extraño pero es real si iba a cualquier lugar de vacaciones yo me llevaba un tratado y lo dejaba debajo de la almohada así era la única forma que muchas veces yo podía dormir en paz y en tranquilidad increíble increíble Nancy es necesario comprender que la atmósfera que tú dominas hoy fue la atmósfera de la cual Dios te libró ayer valga la redundancia también puede ser que Dios en su soberana misericordia voluntad nos permita operar en ciertas atmósferas aunque nosotros no hayamos pasado por ello pero sabemos que en la mayoría de los casos 90% de la atmósfera que nosotros dominamos hoy fue la atmósfera que nos ató ayer entonces anclado en esta verdad espiritual y en esta legalidad quiero que le expliques a la audiencia las experiencias que has obtenido después de haberte convertido en esa atmósfera que te dominó ayer como Dios te ha usado para liberar personas en el día de hoy claro está después de haberte liberado ayer realmente tú sabes que llegó un momento determinado que el Espíritu de Dios cuando yo vine aquí que fue un 7 de abril del 2016 que viniste al camino estando bajo la opresión en ese mes yo iba a hacer yo iba a romper con todo wow yo iba a hacer lo que yo nunca hice estaba dispuesta a hacer todo y en ese momento recuerdo que había un evento en mi congregación y mi abuela me dijo tú vas a ir a la iglesia tú no te vas a quedar y ese día yo dije bueno me voy a poner rebelde porque no quiero que me llamen no quiero que me digan nada no quiero el evangelio no quiero ese Dios que nunca estaba conmigo cuando yo lo necesité y recuerdo que ese día agarré un pantalón yo siempre le hacía diseño a los pantalones y yo agarré ese pantalón y le hice hoy yo por todas las esquinas y agarré y me puse todos mis aretes para que ellos sepan que yo no estaba en Dios eso estaba yo en mi mente y fui de una forma Dionis que tú no te imaginas incluso esa misma noche había discutido casi peleado con un hombre afuera del culto y en el momento que me entraron a la iglesia porque casi no íbamos a enfrentar entonces ahí están haciendo el llamado y yo me siento atrás pero yo no estaba pensando en convertirme yo no estaba pensando en evangelio yo no estaba ni siquiera en pasar yo entré para poder despegarme de la persona que estaba discutiendo porque me dijeron que entrara en ese momento entonces entro como en un área donde empiezo a escuchar todas las voces a mi alrededor lejos y empiezo a sentir un ser que entra dentro de mí y empieza a debilitar mis piernas empieza a debilitar mi cuerpo y cuando ese ser me empieza a debilitar me lleva adelante sin yo darme cuenta cuando llego delante del altar empiezo a gritar pero escucho voces que salen dentro de mí pero lejos yo me escuchaba gritar pero no era yo eran los demonios que me tenían poseída y me empecé a arrastrar caí en el suelo pero no quería estaba batallando conmigo misma porque no quería y sentí luego esa presencia muy diferente a la demoníaca que me agarró me debilitó pero a la misma vez me trajo paz y tranquilidad y caí arrodillada en el altar nadie me preguntó si tú quieres a Dios y yo grité yo quiero a Dios esa misma noche que ni siquiera tenía pensado en eso y en ese momento cuando acepto al Señor nadie creía nadie nadie creía me dieron hasta diciembre me dieron hasta un mes me dieron semana y aquí estamos seis años para la gloria del Señor y en ese momento Dionis cuando empiezo me meto profundo en Dios empiezo a caminar bajo dimensiones y el Espíritu de Dios me dijo lo que te hacía la guerra ahora tú le vas a hacer la guerra y me dijo Dios donde mismo el diablo te hacía la guerra entonces ahí donde me vas a conocer y tengo para decirte Dionis que el mismo altar que me hacía la guerra fue frente al mismo altar donde hablé lengua fue el mismo altar donde recibí la revelación del Espíritu Santo poderoso fue en el mismo frente al mismo altar donde empecé a profetizar y donde la voz de Dios me habló y Dios me dijo ahora prepárate porque eso que te hacía la guerra no te hará la guerra más entonces ahí Dios empieza a llevarme a dimensiones empieza a entregarme a autoridad en el mundo espiritual y lo que ahora me ataba ahora yo lo saco de los cuerpos para la gloria de Dios y Dios a través de mí y el Señor me dijo te voy a usar en liberación y lo que te ataba a ti que tiene atado a mucha gente te voy a utilizar para liberar wow y tengo para decirte que la gloria sea del Señor me ha usado grandemente para liberar para sanar y lo que en un momento determinado pasé ahora lo utilizo como mecanismo para levantar a otras vidas wow increíble increíble lo que Dios está haciendo contigo Nelsida por eso ahora puedo saber el porqué de tanto conocimiento de las ataduras en la niñez de como los demonios operan a través de los niños la influencia y todo porque realmente viniste de ese proceso donde Dios te procesó donde pasaste ese momento de dolor ese momento de guerra pero que ahora por la misericordia el poder y la deidad del Padre estás en el sendero de la luz Nelsida yo quiero que direcciones una palabra a esta juventud a estos padres de familia que están descuidando su casa sus niños que les digas una palabra de aliento una palabra de restauración una palabra de atención para que puedan acatar su rol como padre y su responsabilidad lo primero que yo quiero hablar con las madres y los padres siempre estén atentos a sus hijos siempre háganle saber el valor que tiene su hijo cuando llegue de la escuela dígale te amo abrácelo revísele el cuaderno sea atento con él porque el niño cuando está en la niñez y en su adolescencia es muy sensible y satanás se aprovecha de esa insensibilidad y empieza a traer rencor odio decirle nadie te quiere nadie te valora siempre siempre esté atento con quien anda su hijo con quien camine que ve su hijo que está consumiendo su hijo y dele atención y cariño y sobre todas las cosas la Biblia dice instruye al niño en su camino y aun cuando esté grande no se apartara de él si por algo yo estoy aquí fue porque en mi niñez me instruyeron en el camino aunque tú veas a tu hijo descarriado aunque tú lo veas bebiendo hay una palabra que posa que dice instruye al niño en su camino y aun cuando esté grande no se apartara de él yo fui instruida en el camino aunque me desvié pero aquí estoy otra vez con más fuerza y más estable porque cuando tú te encargas del reino y le entregas a tus hijos al reino el reino se encarga de ello y recuerda esto profetízale a tus hijos aunque lo veas con una botella de bebida en la mano declara que va a tener un micrófono en la mano aunque lo veas en la droga declara que es un profeta aunque la veas con la mini queriéndose prostituirse dile eres una adoradora y una profeta que va a trastornar el mundo espiritual así que tu hijo no lo maldigas a tu hijo no le digas eres un bueno para nada dile eres una bendición eres alguien grande vas a lograr tu sueño y Dios va a hacer cosas poderosas contigo gloria a Dios increíble gloria al Señor tremendo Nancy la verdad ese esbozo de la palabra creo que Dios verdaderamente está trayendo un despertar en la familia el descuido de los padres ya se está siendo extrapolado porque va a haber más atención más cuidado después de escuchar esta palabra tan poderosa gloria al Señor en el nombre de Jesús de excelencia cristiana testificando con excelencia gloria al Señor aleluya testimonios como estos gloria a Dios son mensajes importantes para el núcleo de la sociedad para el núcleo de la familia y creo que estamos levantando una juventud dispuesta una niñez sólida una niñez con educación en estos días a través de esta palabra poderosa que el Señor ha traído a través de personas como usted gloria al Señor un placer nélcida poder estar aquí contigo esta bella audiencia gloria al Señor creo que ha disfrutado esta palabra de poder creo que en los comentarios van a pedir segunda parte prepárate prepárate porque tienes mucho que dar a esta generación estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis un honor hermano ser parte de ustedes una vez más gloria al Señor estuvo conmigo acá y esta es tu entrega de testificando con excelencia y esta es tu entrega ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video